El deporte no solo es un aliado para la salud, sino también un aliado estratégico para las marcas. Es el caso de Siste Crédito, una marca que ha visto en el deporte, en el ciclismo, una forma efectiva para fortalecer su posicionamiento en el mercado y sobre todo para ayudarle a muchísimos jóvenes a cumplir sus sueños. Siste Crédito es una empresa de crédito de consumo, prestamos el servicio de financiación en los comercios de toda Colombia y siempre desde un inicio quise que nuestros colaboradores fueran empleados muy jóvenes y siempre hemos querido que ellos vayan creciendo y han venido creciendo con la compañía. Siste Crédito siempre ha tenido la vocación de apoyar a los colaboradores jóvenes. Aparece el proyecto de ciclismo con muchachos muy jóvenes y nos pareció muy afín a nuestra filosofía. Bueno, desde el Team Siste Crédito estamos muy contentos de que una empresa como esta nos patrocine, nos apoye, ayuda a grandes talentos a salir adelante en el ciclismo nacional, que algún día puedan llegar al ciclismo internacional. La verdad es que hay un proyecto grande, innovador, potente, el cual nos llena de mucha energía, mucho entusiasmo para ir a las carreras y representar esa grande marca que la verdad es que se empeña mucho y se notan las ganas y el cariño que le tienen al ciclista. Históricamente el ciclismo ha tenido matriculadas las empresas en el corazón de los hinchas, porque la gente no se olvida de los rangers caribú de Cochise, eran los jeans que utilizaba Cochise. La gente marcó la ferretería reina, que era Gustavo Rincón, o la suramericana de Javier Suárez. Y ahí ha ido evolucionando el café de Colombia, de Luis Herrera. Así las grandes empresas siempre han sido, como el lote nacional, que marca con su grupo, con su lote, así se marca en todo el mercadeo colombiano. Que las empresas sean la primera recordación que tenga el aficionado del ciclista. No primero el ciclista, primero identifican la empresa. Por eso es muy importante. Este es uno de los mejores vehículos. La gente llega y dice, el ciste crédito de Julián Cardona, o dice el café de Atapuma, de Darwin Atapuma. Entonces, primero identifican las empresas. Esa es la recordación. Claro, eso es el nombre. Y lo que quiere dejar el ciclismo para que otras empresas lleguen a este digno deporte.